Y vas a estar en la segunda temporada. Oye, mi amigo, yo no me puedo bajar de esto. Claro. Fíjate que el personaje está creciendo increíble. De hecho, creo que como todos en la vida, el personaje pues va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y bueno, con una ambición, con el fin de ayudar a su mamá, porque siempre el personaje tiene muy inculcado eso, ¿no? Bueno, su mamá fue la que le dio su formación, el cariño, el amor. Entonces, pues hay una aprehensión ahí con la mamá. Es muy fuerte también. Queremos pensar que es normal. El cariño se siente uno por su madre, ¿no? Pero le quiere dar todo también a la mamá. Y resulta que se topa con una chavita que si nos damos cuenta que ni la mamá se le escogió, ¿sabes? O sea, le gustó a la mamá. Es como lo que quisiéramos todos, ¿no? Que le guste a tu mamá, que le caiga bien a tu familia, a tu pareja, ¿no? Entonces, él está buscando la manera de crecer y buscar, este, perdón, llegar lo más lejos posible, ¿no? Quiere comprarle una casa grande a su mamá, quiere comprarle una casa pequeña a su novia, ya la que va a ser su pareja. Quiere viajar por el mundo. Pero yo siento que en esa transición pueden llegar a cometer errores. ¿No? Claro. Porque es un mundo que apenas se está conociendo. Entonces, me gusta porque el personaje viene desde abajo, ¿no? Pero desde abajo no se... Viene de principios, viene de formación. Se dio cuenta que estaba preparado para las ligas mayores, ¿no? Y más estando en un bufete, él era un abogado de oficio. Imagínate cuántas cosas no ha de haber visto en cuando era abogado de oficio. 40 casos al día. Cuando en un bufete, a lo mejor, en unos casos, le da más interés y es más dinero. Bueno, pues el chico es que se va a poner bien bueno. Yo estoy a disposición de donde se encambió el proyecto y estoy arriba del barco. Y bueno, por último te quería preguntar, y obviamente no me perdonaría si no te pregunto, ¿qué opinas de la nueva generación de la academia que está a unos cuantos días de aparecer en la pantalla de Azteca? Pues mira, te voy a ser honesto y te voy a hablar con el corazón. Independientemente de que, laboralmente, te digo que a mí la competencia sana me gusta. ¿Sabes? Yo siempre les decía ahí, si quieren un gallo, aviántenme. O sea, yo estoy listo para cosas grandes, ¿no? Es lo que logró con ningún proyecto. Yo siento que todos los proyectos son buenos para ayudar a nosotros, a la gente joven. Bueno, yo ya no soy tan joven, pero yo ya soy un hombre. Pero en ese tiempo recuerdo que yo ya había perdido, o sea, me había disolucionado un poco. Cuando aparecen proyectos como tal, ya sea como La Voz o como La Academia, en verdad a muchos de nosotros nos vuelven a inyectar la fe, ¿sabes? De que todavía hay esperanza de lograr eso. Yo me había dado cuenta desde que veía grandes artistas y famosos en la televisión y me daba cuenta que empezaban desde pequeñitos. Entonces yo pensaba que si yo empezaba desde pequeñito, pues no se te iba a dar la oportunidad. ¿No? Y vaya a ser. Qué bueno que hay proyectos aquí, qué bueno que hay proyectos así para que estén a nuestra juventud. Y más la juventud de México. Independientemente de sea la televisión o lo que sea, pero por eso existe la competencia, ¿no? Exacto. O sea, que vengan todos los proyectos con los que vengan. Ahorita me tocó estar en esta empresa, que te repito, me refiero con los brazos abiertos y veo que también hay mucho talento. Y así como la otra televisora, también hay gente que ve este canal, ¿no? Que está buscando una gran oportunidad. Pues esperemos que se abra los dos, La Academia y La Voz acá. Y que gane el mejor, ¿no? Pero a ti ya te tocó ganar. Ya tienes el cariño de la gente, afortunadamente. Sí, sí, sí. Y ojalá y lo siga conservando. Fíjate que a mí el público me dice. Y que no he cambiado o algo así. Si sigues así, vas a llegar muy lejos. Pues la verdad, Alex. Alex, ¿verdad? Sí. Quieres llegar muy lejos, Alex. Sí, por supuesto. Y el público te dice que si sigues así, vas a llegar muy lejos. Pues hay que ser obediente, Alex. Claro. Yo voy a seguir así en el transcurso de mi vida, mi carrera. Y espero lograr llegar hasta donde me veo. Perfecto. Víctor, gracias por esta entrevista. Te mando un fuerte abrazo. Éxito en la segunda temporada. Y por favor, saca ese disco ya. Que tus fanáticas te lo van a agradecer muchísimo. Así es, mi querido Alex. Y si me permites, quiero mandar un beso. Bendiciones y abrazos fuertes a todo tu público. Todo el público que te recibe. También con los brazos abiertos y con mucho cariño. Y ahí estamos. Y si estén aspetiendo el proyecto, porque vamos a prestar más fuerza. Ya me dijeron que viene más presupuesto, Alex. Vale. O sea, que va a estar bueno esto. Así es, mi querido Alex. Gracias, Víctor.